José Leguizamón Cuando las calles siempre te veo, mi linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Con un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque te cuidas de mis amores, sabes que eres lo que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Y esto es José Leguizamón Y esto es José Leguizamón Aunque te cuidas de mis amores, sabes que eres lo que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Oh, 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 oh